lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de diciembre primera epístola del apóstol juan capítulo 1 la palabra de vida lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido dios es luz este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros primera epístola de juan capítulo 2 cristo nuestro abogado hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el gusto y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo el nuevo mandamiento hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al marino os escribo a vosotros los hijitos porque habéis conocido al padre os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de dios permanece en vosotros y habéis vencido al marino no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre el anticristo hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no os he escrito como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino el que niega que jesús es el cristo este es anticristo el que niega al padre y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y en el padre y esta es la promesa que él nos hizo la vida eterna os he escrito esto sobre los que os engañan pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él bien si sabéis que él ag gusta